¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos compartiendo declaraciones importantes de David Donigalara hablando acerca de la baja de Brian Hill, quien será el jugador que va a reemplazar al delantero de la selección salvadoreña ¿Cuáles son las posibles soluciones a esta lamentable noticia para la selecta? Esto y más estaremos compartiendo en este video, pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos ¡Suscríbete al canal! Esto debido a una lesión en uno de sus aductores, según informó el periodista del Gráfico TV, Samuel Martel y entonces David Donigalara habló el día de hoy y dio declaraciones bastante importantes tocando este tema y una de las cosas que yo he podido observar en todas las declaraciones que ha dado David Donigalara esta semana es sobre si va a convocar o no al delantero de los salvos de la alianza Emerson Mauricio que anotó 4 goles en la final y hasta cierto punto, y como van a ver ustedes más adelante en las declaraciones, creo que a David Donigalara este tema no le está gustando mucho porque él ya dijo que necesita que los jugadores tengan regularidad, que se alegra muchísimo porque Emerson haya marcado esos 4 goles, pero sí que esto sea un punto de partida y comience a ser el delantero titular de los salvos de la alianza porque él destaca que a pesar de haber anotado esos 4 goles, Emerson Mauricio no tenía mucha regularidad en el torneo destaca que en la fase final no tuvo actividad y que solo jugó la final y como les digo se alegra muchísimo porque Emerson marcara esos 4 goles pero hasta cierto punto creo que da a entender que meter esos 4 goles en la final no significa que tienes que ser el delantero de selección nacional en lo personal estoy completamente de acuerdo con David Donigalara sobre este tema porque creo que si Emerson Mauricio hace historia, hace un logro importante marcar 4 goles en la final algo que nunca había pasado en el fútbol salvadoreño pero hasta cierto punto creo que hay que medir al rival al cual se enfrentó Alianza un rival que se vio en la cancha completamente inferior el partido desde el minuto 20 prácticamente se terminó porque el limeño no tenía los 11 jugadores en el terreno de juego y eso Alianza lo aprovechó muy bien y Emerson Mauricio fue bastante contundente David Donigalara no descarta a Emerson Mauricio pero como ustedes van a poder escuchar tampoco es su primera opción en el frente de ataque de selección nacional a día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes las declaraciones del entrenador de la selecta y luego seguimos comentando Sí, ya van incorporándose poco a poco los que faltan hoy tenemos otros dos más, han venido Nelson y Kevin y a falta de estos días que acaben los campeonatos y vayan incorporándose los últimos componentes pero fue una lástima que al final no tenga, bueno se ha dado a conocer en el caso de Brian Hill que no va a poder estar, a Steven que no está por el momento una lástima porque es una gran oportunidad para tener a todo el grupo enfocado para Puerto Rico Lo de las bajas, nosotros tenemos unas listas previas que tenemos que dar a CONCACAF de un número voluminoso de futbolistas estamos preparados desde hace un mes con una nómina extensa para que en caso de que hubiera bajas se puedan reponer en su momento nosotros tenemos por legislación de CONCACAF hasta prácticamente tres horas antes del partido para hacer la lista 23, así que tiempo tenemos para recuperar a jugadores para ver quién puede incorporarse de los que están de baja si es que llega y quién puede suplirle, en el caso de por ejemplo de Esquivel no da tiempo, en el caso de Steven que se incorpora en caso de que se recupere sí que puede dar tiempo y el tema que había dicho Brian depende de los últimos días en general estos ejemplos sirven para ilustrar un poco la situación para eso serán listas extensas, para eso tienen contemplado todos los futbolistas que han venido trabajando y que dentro de la idea nuestra pueden encajar en caso de que haya bajas y si necesitáramos una suplencia se sustituiría la ventaja bueno de este proceso es que por ejemplo posibles sustitutos como en el caso de Rafael Tejada y Emerson Mauricio han trabajado completamente con usted desde el primer día sí por supuesto, bueno Rafa está aquí tanto el máximo goleador de la liga como el segundo máximo goleador de la liga como el tercer máximo goleador de la liga como el cuarto máximo goleador de la liga estaban aquí desde el primer día Emerson, como dijimos anteriormente nos alegramos mucho de que después de un mes y medio en el que ni jugó un minuto en playoff y solo jugó tiempos de 10-15 minutos durante el último mes de abril y mayo exceptuando el partido con Limeño que jugó de inicio ha marcado goles, cuatro goles en una final eso es algo que evidentemente es histórico y que ojalá se pueda como decía el otro día mantener en el tiempo y esa continuidad en el juego será acompañada de continuidad en goles otro de los futbolistas que ha estado trabajando con nosotros y en caso de que hubiera necesidad podría incorporarse porque le tenemos en cuenta claro que sí como tantos otros y bueno mi gente ahí tenían las declaraciones de David Doniga hablando acerca de los delanteros de selección nacional y como se los dije en el último vídeo las opciones en el ataque de la selecta estarían en torno a Nelson Bonilla, Joaquín Rivas y Steven Vázquez si logra recuperarse a tiempo y como ustedes pudieron escuchar en la última declaración de David Doniga dice que podría tomar en cuenta a Emerson Mauricio o a otros jugadores de ser necesario hacer cambios a última hora comentenme ustedes cuál creen que debe ser el sustituto de Brian Hill en el ataque de la selecta estaré leyendo sus comentarios invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo